En la sesión del día de hoy, 22 de junio, los mercados financieros operan al alza gracias a un mayor apetito por riesgo que apoyó la recuperación de los activos más depreciados esta mañana. Con ello, el Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico. Esta tarde, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificó ante un subcomité de la Cámara de Representantes. Las preguntas de algunos legisladores se centraron en los retos que presentan en el mercado laboral para acelerar la contratación y las causas que podrían desalentar a la población al regresar a la fuerza laboral. Además, los funcionarios expresaron su preocupación sobre la inflación que ha superado el objetivo del Banco Central y la forma en la que el instituto podrá balancear sus acciones para alcanzar su doble mandato. Así, en el mercado cambiario, el dólar se dio sus ganancias a las principales monedas y en respuesta, tras romper el nivel psicológico de 92 puntos, el índice dólar se presionó rápidamente a la baja hasta perforar el soporte estimado para hoy en 91,75 puntos. Además, el peso aprovechó la debilidad del dólar para apreciarse rápidamente y formar un canal bajista dentro del cual la cotización se presionó hacia la zona de soporte de 20,30. Con ello, la cotización alcanzó las 20,36 unidades a las 2 de la tarde en el mercado interbancario, lo que representa una ganancia del 0.5% que equivale a 10 centavos, tocando un mínimo durante la jornada en este nivel y un máximo en 20,67. Por su parte, el euro se apreció 0.18% cotizando alrededor de 1,194 unidades en el mercado interbancario. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Jeanette Quiroz y soy subdirectora de análisis en automóvics.